No, Rexana la tengo y no más, chicos. ¿Ahí dónde? Ahí, muerta, chiquito. Vos sí que te tenés fe, ¿eh? Más que fe, la verdad, Fede. Ya va a caer. ¿Eh? Mientras no se haga puré. No, no caerían, chicos, en serio. Ya me la voy a enganchar. Y muy bien, ¿eh? No va a ser solamente una tranza. ¿Y la limonera? Eso, si te pasó el male con mi prima. Lo de tu prima es otra cosa, rata. Sí, seguro que es otra cosa. Si no te da ni cinco de bola. Avisá, ¿eh? Yo porque no quiero, pero si no la tengo al pie. ¿Y entonces por qué no te la levantás? No sé, porque cada vez que viene está más... más flacuchita, más desnutrida. No te digo que es un bagre, pero tampoco... Chicas, ¿por qué no tomamos algo así calor y después vamos a cambiarnos? Hola, hola. Hola, hola. Mamita. Lali. Lali. ¿Qué? Lali. Si nadie se llama Lali. La limonera, rata. ¿Cómo, Colo? ¿No era que estaba flacucha? Sí, flacucha, pero... pechocha. Así está bien, ¿de qué son? Un poquito más, un poquito más. ¿Por acá? Eso, ahí está. Don Víctor, perdone que me meta, ¿no? Pero, ¿por qué no se saca la peluca y todo eso? Porque acá no necesita ser el despensero salvaje. No te digo por si entra gente. Tienes razón, acá no, pero en el ring. Sí. Dígame, este... ¿Usted no tiene miedo que el rompehueso ese le... La verdad, la verdad. Sí. No, miedo no. Un julepe bárbaro. Bueno, don Víctor, ¿pero por qué tiene que meterse en ese lío? ¿Por qué no afloja con eso? No, ahora no puedo. Tan poca fe me tiene, don Roque. No, no es un problema de fe, pero a mí me parece. ¿Qué sé yo? Claro, usted piensa que el rompehuesos ese me va a hacer pomada, ¿no? ¿Qué sé yo, don Víctor? ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, a lo mejor salvo el bigote. Don Víctor, mire, perdóneme que yo me meta tanto en esto, pero ¿por qué no afloja con esto? No se meta en ese lío, don Víctor, no se meta. No, don Roque, no, ahora no puedo. Piensa en el bochita, que está tan entusiasmado, tan ilusionado con su papá, que va a ir a pelear. Pero precisamente porque pienso en bocha, se lo digo. Usted sabe que no hace falta que el bocha tenga un papá de historieta, ¿vio? No, el bocha lo que necesita es un papá que, no sé, que cuando lo bese en el cachete sienta el bigote, que prepare los sanguchitos para las cábalas. ¿Sabes qué lindo que es tener un papá de héroe, pero, pero, no sé, pero sin tener necesidad de colgarse una capita y ponerse, con todo respeto se lo estoy diciendo. No, está bien, no, yo lo entiendo, lo que usted me está diciendo, yo lo entiendo. ¿Qué es esto? Y, si no lo abrís, nunca te vas a alterar. Son los guantes que usan las cebollitas. Bueno, ya me quedan chicos. Gracias, pero yo no soy arquera. Ya sé, pero te los traje de cábala. Para que te dé suerte en tu primer entrenamiento. La misma suerte que me dio a mí. Sos re buena, bocha. Y vos sos re lindo. Vos también sos re buena. Por eso sos mi amiga. Mi mejor amiga. Mira, Cristina, te prometo que en todos los partidos voy a hinchar por vos. ¿Vos con estos guantes? Sí, con estos guantes le atacaste el penal a Gastón, ¿no? Uy, no me hablés de ese. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Fue al club a romperme para que mi viejo no luche contra el rompehuesos. Sí. ¿Y? ¡Y me repelé! ¿Qué se cree? ¿Que mi viejo es un mantequita? Es una fiera mi viejo, ¿lo viste? ¿Qué? ¿Vos también pensás que no le va a ganar? Y, a lo mejor... No, no, en serio te lo digo, la verdad. Qué estúpido. Hola chicos. ¿Qué onda? ¿Qué? Mirá quién vino. ¿Vieron cómo son las minas, chicos? Ahora que Roxana está conmigo, la limonera se viene para el club. ¡Andá! ¿Y quién te dijo que vino por vos? ¿Por quién va a venir si no? Si está muerta conmigo. Ya, te colo, si ni te mira. No, Fede. Se hace la dura porque está celosa. Miren cómo se pone. Agustina, vos venís acá por mí, ¿no? Pero chiquita, ponete en la cola. Vamos, chicas. Sí. ¿Vieron? Por lo menos ya no me pega el cachetazo. ¿Qué está aflojando? A papá. ¡Ay! ¡Tarado! ¿No? Sí. Yo también te quiero, amigo. Me dijeron que estaba muerta por mí Y de cabeza me metí Como un nabo me tiré a la pileta Me volví loco con sus trenzas En la esquina de mi casa la encaré Un piropo y arranqué ¿Cómo puede una flor estar tan sola? Me gritó raja de aquí ¿Quién te da bola? ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Me cantaban en el club ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Cómo te cortó la luz! Tarjeta roja me sacó Tarjeta roja me sacó Y de juego lo expulsó Mis amigos se reían un montón De mi enorme papelón Coloradas me quedaron las orejas Cuando me agarró la vieja Pero a mí que nunca aprendo la lección Cuando tenga la ocasión A la barra le voy a meter la tapa Si la vuelvo a cruzar no se me escapa ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Me cantaban en el club ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Cómo te cortó la luz! Tarjeta roja me sacó Tarjeta roja le sacó Y de juego lo expulsó ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Tarjeta roja me sacó Es mi amigo mamá Te recuerdo que tus amigos son los power Y él es un cebollita Como Gastón señora Gastón es un cebollita como yo De alma Te vas ya mismo de esta casa Mocoso No vas a venir acá a llenarle la cabeza Con tus estupideces Con lo bien que está ¡Qué porquería! ¿Cómo dijo María? Que sí Que yo que él me iría Andate Coqui Andate Gracias Chicas Si tarda tanto para cambiarse Para un entrenamiento Lo que va a ser para un partido No sé Ahí viene ¿Y qué les parece chicas? Que además de una gorda morfona Sos una vaca ridícula ¿Ah sí? Tomá vaca ridícula Solo te reviento ¡Vámonos! 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 Tuvo una canción buenísima Para hacerle hinchada a las chicas Escuchen Aplágan, aplágan No dejen de aplaudir Los goles de la gorda Que ya van a venir Pero si Andrea jugaba de arquera Por eso Si llega a atajar En los partidos Como hoy en el entrenamiento Le llenan la canasta de goles ¿Vieron? Las chicas son malísimas Fuiste Diego ¿Yo? ¿Y por qué fui? Porque ya No sos más el madera del club Las chicas son peores ¿La vieron jugar a Luciana? Ay nena No patees tan fuerte Sorry Y Vicky La venía a pasar nada más Pero la única que zafó Era a Cristina 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 es una fenómena Si el boche habla más de Cristina Después ella no le da ni laón No te casés No te casés Que el casamiento Es una estupidez ¿Y vos Chita? ¿Pará cuando un piquito con Cristina? Páren ¿Eh? Piquito 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 Páren Páren Tengo que contarles algo Si vos no vas solito A entrenar con Guille Yo de acá te voy a sacar bueno A ver ¿Por qué no tenés puesta la peluca, eh? Ah, mejor Mejor Dámela Así la mando a lavar La tenés que tener bien limpita Para cuando pelees Vicky ¿Qué? Yo no sé si voy a pelear ¿Qué decís? Pará Pará Vicky Pará un poco Que el don Roque me lo tuve explicado Ay, ya sé lo que te pasa a vos Miedo me pasa Sí, otra que miedo Vos lo que tenés es vagancia Vos lo que no querés es entrenar No querés ponerte fuerte Ser alguien en la vida Sí, pero para eso primero tengo que estar vivo Y el rompehuesos El rompehuesos, sí Se va a pisar la lona Vos vas a ganar, Víctor Mentalízate Repetí conmigo A ver Así Así Mirame fijo Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar No vayas a flojar, eh Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar No, no voy a ganar nada Me quiero ir con mi mamá Sí, Robertito, le va a pegar en serio. Y bueno, va a ser el colmo de un luchador almacenero. ¿Y cuál es el colmo de un luchador almacenero? ¡Que lo hagan galletitas! Está bueno, se pueden reír alguna vez, ¿eh? ¿Quién se quiere reír? Esto es grave. Hay que parar esa pelea sea como sea. Sí, pero ¿cómo? ¡Tengo una idea! ¿Y por qué no vas vos? Con vos tampoco tiene drama. No, él no. Pero si me ve la mamá, me mata. Y bueno, pero si voy, ¿qué le digo? Y que convenza al rompehuesos para que consiga otro para la pelea. Uy, sí, mejor voy, ¿no? Porque si no, pobre don Víctor. Sí, el tipo ese es un bestia. Bueno, después te cuento. Bueno, chao. Chao. ¡Coki! ¿Se puede saber qué te tiene que contar después? Nada, nada. Es cosa nuestra. ¿Por qué? ¿Está celosa? ¡Qué tarado! ¿Qué les pasa a las mujeres? Ni un alma, ¿eh? Ni un alma, mira vos. Ya no es como era antes, me hecha. No, qué va. Pensar que las mujeres se pasaban la vida dentro de la peluquería. Los sábados. ¿Vos te acordás los sábados, lo que era? No, ¿cómo no me voy a acordar de los sábados? Se llenaba la peluquería, no dábamos abasto. No podíamos atender entre las dos, encima no teníamos a otra persona que atienda. Hola. Ay, ¿qué tal? Se nos hizo deportista. No, entrenadora. Ahora, si no lo tengo yo al trote a mi Víctor, ¿quién, eh? Díganme. ¿Quién, claro? Ah, le traje esto para que me la lave, porque de tanto entrenar está toda sudada. Ya, perdóneme, doña Angélica, que me meta, ¿no? Pero yo le quería decir algo. Yo entiendo muy bien que usted esté entusiasmada con esto de la pelea, ¿no? Pero no pensó en don Víctor, si sale lastimado. Claro, no es un forzudo, no es un, como un deportista, ¿no? No lo veo como un atleta, ¿no? No, no, pero entrena para eso. Pero, ¿usted lo vio al rompehuesos ese? Sí, sí. ¿Lo vio bien? Sí. Es un tipo bravo, ¿eh? Ah, pero mi Víctor no tiene nada que envidiarle. ¡Ja! Ni el barrio confía en él. Ya lo van a ver en los diarios. Sí, claro que lo vamos a ver en los diarios. En la tapa de los diarios. Almacenero aplastado por bestia humana. Dale, por favor, Gastón, comencé a rompehuesos. No te prometo nada, pero voy a hablar con él. Bueno, gracias. Lo hago por vos. Vos no convencés a nadie de nada. La pelea se hace sí o sí, ¿no es cierto? ¿Eh? Vos decís que sí. Sí. ¿Viste? La pelea se hace sí o 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 sí o